Hola, hola, que tal, muy buenas noches, el día de hoy me encuentro con mi amigo Cien Caras Junior Y me presento, mi nombre es el payasito Beto Beto Y hoy me siento muy emocionado porque estoy en una bonita celebración En esta bonita peregrinación que cada año la festejan Si, mira Beto, Beto, pues bueno, antes que nada, gracias por la entrevista, agradecido por eso Bueno, esta es mi primera vez que asisto aquí al santuario a celebrar nuestra madrugada lupana Muy contento, muy feliz, venimos a dar gracias por, siempre nos cuidando de un viaje, de un lado a otro, de una ciudad a otra Y pues bueno, también agradecido de que siempre bajemos con bien, no vamos a luchar, vamos a hacer un ring Pues bueno, gracias a Dios y a la origen, pues siempre bajamos con bien Y que haya muchos más proyectos y que haya muchísimos éxitos para ti y para todos los compañeros Que en colaboración tuya, de mucha gente que los apoya La verdad, pues esto de la lucha libre mexicana es lo mejor, bueno, para mí es lo mejor Y que, ¿qué les puedo decir a la juventud de hoy en día que quieren incursionar a esto? Sí, bueno, pues mira, la verdad, sí, como te digo, muy, muy agradecido por nuestra Virgen de Guadalupe Que, pues como tú lo sabes, viene mucha gente de fuera también a conocer la Basílica de Guadalupe Que está en la Ciudad de México, en la Villa Y pues entonces, pues siempre, siempre agradecido, muchas gracias Y pues esperemos que en los próximos años, el primero Dios y la Virgen de Guadalupe nos permita estar aquí de nuevo Y pues bueno, mira, lo que les cuesta, pues que le echen muchas ganas, que estudien, que trabajen, que luchen por lo que quieren Que si quieren tener, este, una disciplina de deporte, pues adelante Porque el deporte es bueno, siempre y cuando sea con las indicaciones adecuadas Bueno, pues muchísimas gracias ¡Gracias!